Lincoln Palomé, que señores, descubrió su gusto por la actuación casi de manera circunstancial. Este designio de la vida lo ha llevado a protagonizar varias películas y series, incluyendo, pues, la que ven ustedes al diario, señora 03, La Coyote. Hoy, Lincoln nos cuenta cómo fueron sus inicios y los altibajos que ha vivido en su relación amorosa. Esto es De Todo Corazón. Yo nunca había soñado con ser actor, nunca hice obras de teatro, nunca estuve en el grupo de, no sé, de baile, del colegio, no. Ni de canto, ni de nada. Nada. Llego un momento en donde hay que decidir, me empiezo a rodear de mucha gente que tiene que ver con televisión, porque yo trabajaba en un bar manejando la puerta. A ese sitio era como el sitio de moda y empezó a llegar muchos directores, libretistas, actores. Yo era como un promotor y me lancé y dije, voy a hacer un taller de teatro. Al principio fue duro, o sea, hice muchos castings, tengo anécdotas, varias anécdotas, donde como que ya te dan un personaje y de repente estás esperando a grabar y al final del día te dicen, oye, muchas gracias, que ya llegó la persona que estamos esperando, como me pasó. ¿Cómo tú, teniendo una carrera estable, sólida, decide dejar eso atrás, dejar su país? Yo estaba tranquilo en Colombia, obvio, porque, pues, no sé, o sea, llevo más de 17 proyectos en Colombia entre series, películas, o sea, cine y novelas, pero dije, quiero enfrentarme a otro público, quiero ir a conocer qué pasa allá, o sea, qué pasa en Miami, qué pasa en México, qué pasa con ese público. Nominado dos veces a Premios Tu Mundo, felicidades. Y sí, estoy nominado a actor favorito de serie y a la pareja favorita, por la pareja ideal, ¿no? Sí. Y bueno, nada, pues feliz, la verdad, cuando me contaron, pues como que dije, wow, a la mamacita y los postres que les gustó, voten por el Manuelito, ya. Cambiando el tema de la relación con Carolina, ya siete años, un hombre afortunado en el amor, en la carrera, en tu vida. Pues súper afortunado, porque Carolina es una mujer maravillosa, además que lo más importante es que te inyecta alegría. Todos tenemos defectos, debilidades, uno falla en unas cosas, pero entonces la persona se la compensa. Lo que pasa es que, pues uno no ventila todo. Así es. Y no todo el mundo sabe cómo es nuestra relación, pero vuelvo y te digo, o sea, si tú me pones a decir de uno a diez, o sea, mi relación es ocho, cinco, nueve, que eso es... Bastante. Eso es bastante. Oye, ¿y cómo hacen ustedes siendo famosos los dos para lidiar con esos chismes que siempre están en la farándula, que nunca faltan? Pues tuvimos como una medio crisis el año pasado. No hablamos de eso. Estuvimos como tres meses separados, ¿no? Que hubo como un tiempo ahí por mutuo acuerdo. Nada que ver con chismes. Fue una decisión. Pues un espacio que ella quería. Y, pues, yo lo entendí bien y, pues, lo asumimos. Y, gracias a Dios, pues, tuvimos como también la fortaleza de volver a hablar de eso después. Y como de decir, bueno, sí, lo mejor es estar juntos. O sea, ser completamente feliz. O sea, yo quiero conocer a la persona que sea completamente feliz. Preséntamelo para felicitarlo y darle un abrazo. Yo llevo mucho tiempo con mi mujer. Solo que no me he casado, pero ya estoy mal. Eso sirve más que casa. Como diría Manuel, ya soy más enredado que pelo de loca. Lo más lindo de todo es que durante esa separación Carolina siempre decía que extraña mucho al palo, Mickey. Bueno, pero tremendas declaraciones que está dando Lincoln Palomeque porque tanto Lincoln como Carolina Cruz, su novia, eran la pareja ideal en Colombia. Eran la conductora perfecta, el actor perfecto. Y ella lo siguió a él a esta gran aventura de venirse a los Estados Unidos dejando una zona de confort. Yo pienso que fue un momento bastante difícil que ambos tuvieron que superar. Y a lo mejor fue la razón fundamental para esta ruptura de tres meses que los medios de Colombia lo especularon y él lo está confirmando. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo.